Hemos anticipado excelentes propuestas teatral, presten atención, estamos con Catalina Landívar, Eugenio de Ocefe, ¿cómo les va chicos? Muy bien, bienvenidos. Gracias. Bueno, y cuéntenme, a ver, ¿en qué andan? Andamos en Martino Goma Espuma desde hace... Bueno, desde el año pasado en realidad, pensándola, y ahora ya hace un mes estrenado el espectáculo, así que bueno, ahora con nuevas funciones, con eso bastante metidos. ¡Qué lindo! Bueno, esto que ya te has especializado, Eugenio, que has recorrido tantos países con tus muñecos, que vos mismo también los haces, los fabricás. Sí, sí, sí. Eso tiene un plus también muy importante. Sí, y además en este espectáculo, por primera vez en la compañía, incorporamos también la cuestión de la animación. Es un espectáculo que además de tener muñecos, es como está dibujado por Andrés Llanesas, que es un dibujante de acá de Tandil, entonces es como una especie de obra de teatro, pero película a la vez, porque los títeres y la escenografía están acompañadas de la proyección, que no es estática, sino que es animada todo el tiempo, el movimiento, entonces es como un espectáculo que fue muy difícil de hacer. Me imagino. Sí, pero que nos dejó y nos deja muy contentos. Hicimos funciones durante las vacaciones de invierno, en realidad estrenamos un fin de semana antes y ahora volvemos a hacer estas funciones. ¿Dirigido a qué edades más o menos? Y en realidad para toda la familia es, a partir de los tres años más o menos ya pueden disfrutar. Es un espectáculo con mucho estímulo visual, porque realmente Eugenio manipula varios muñecos. Es muy lindo también verlo a él, él está solo en escena, jugando con un chico. Qué desafío, qué desafío estar solo. Son un montón de personajes. Son muchos personajes y es una obra muy precisa, porque como él dice, a partir de la animación de los títeres, abajo está pasando algo y atrás, que es todo lo proyectado. Entonces tiene una precisión muy minuciosa, que a veces, digo, hay espectáculos que te permiten improvisar, Martino en general no. Así que los chicos se van a quedar seguramente, y se quedan, porque lo hemos visto... Atrapados. Muy atrapados. Y los grandes también, digamos. La obra está pensada también para que la gente grande la pase bien. ¿Me escribiste vos, Cata? En realidad en conjunto. Sí. Era un cuento, yo tenía un cuento previo, un texto que se llamaba Martino, y que era de un nene, bueno, que se iba a vivir al sur con la mamá, pero bueno, eso quedó como una excusa, y se transformó en esta obra, que fue un trabajo en conjunto, y también con Andrés, que se sumó, y con Clara Giorgetti, que es la asistente de dirección. Sí, es como un equipo grande. Así que hoy sí lo hemos ido armando entre todos, a partir de los muñecos. Para mí también fue un desafío trabajar con los muñecos, porque era nuevo completamente. Claro, no solo hay que poner letra, o movimiento, o actitud a Eugenio, sino también a todos los muñecos, que son personajes tan importantes. Sí, y aparte, lo más interesante es que es como un anti-infantil, digamos. Empieza, porque la historia de Martino es un niño que está enojado, digamos, que empieza odiando todo. Entonces es como, a veces, muy contrario a lo que se espera del infantil, donde todo está bien, acá empieza todo mal, él empieza odiando a todos, yo soy su amigo imaginario. Y eso atrapa más a los niños. Claro, o sea, porque los niños es como que ya es como que era aburrido. En cambio, cuando ven a Martino, que está más enojado que ellos, es como, no lo pueden creer, digamos. Lo primero que dice es, odio mi vida. Claro, empieza dibujando así como, está muy enojado. Un niño con mucho enojo. En cambio, yo soy como su amigo imaginario, que soy todo lo contrario, soy como el súper positivo. Entonces, entre nosotros dos está como ahí la puja. Qué bueno. ¿Y cómo ven la respuesta de los chicos a lo largo de cómo va transcurriendo la obra? Arranca así, se sienten identificados, y después, ¿qué va pasando? Y es un espectáculo que pasa por muchísimos momentos. Porque, bueno, también fundamentalmente nos gusta a nosotros, como a nuestros niños internos los deja contentos y los entretiene. Entonces, yo creo que eso hace que también el niño y el grande, que también tiene su niño más olvidado o más cerca, rápidamente conecta y hace empatía con ese nene, que es como un gordito enojado con todo, ¿no? ¿Esto va a ser cuándo, chicos? Este sábado y el sábado siguiente a las 5 de la tarde en el Club de Teatro. Y de verdad es un espectáculo de mucha sorpresa. Es novedoso para nosotros y creemos que también para el público. Así que, bueno, se van a divertir. Así que vengan a comprar las entradas aquí con descuento Yrigoyen 560 para disfrutar de buen teatro infantil, por supuesto, para toda la familia, para pasarlo muy bien. Chicos, un placer. Muchas gracias. Gracias. Catalina Landívar, Eugenio de Ocefe, grandes trabajadores del teatro tandilense, estuvieron aquí haciéndonos la invitación. Este sábado y el otro 17 horas en el Club de Teatro. Ya se viene el sorteo del carrito de la promoción del diario El Eco. Atención, prepárense todos los que hayan recortado el cupón del diario y lo hayan depositado.